Música Música Vamos todos juntos, vamos Música 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 Los hermanitos siguen siendo, ya son los hermanos hoy Los hermanos, ¿no? Señoras y señores Vamos a disfrutar este lindo día viernes Les pedimos el año Le damos las bienvenidas a todos Y para empezar, de esta manera Tener a mano los romeritos Filmaciones y producciones Aquí están Los hermanos Pineda, bienvenidos Música 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 Buenas noches Comenzamos chicos Música Música Hermanos Música Estamos hablando Vamos con los amigos presentes Música 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 Sí señoras y señores Música Todos los ya corrientes Música Música Ahí va siguiendo Música No quiero trabajar, hay que prenderse. ¡Vamos! 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 Lleva rasgos, te vas a morir Si así no quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu validad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero volver y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedo sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, tan es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Verte olvidando Es lo que dejas y que cambiará Por la aventura que tú lo verás Será tu cáncer y nunca saldrás ¡Suscríbete al canal! 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 Por la ventura que tú ya eras, será tu cárcel y nunca sanas. Por los amigos Chatello, un saludo. Buenísimo. 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 Vamos, que está recién comienza. 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 Hace días perdí en alguna cantina. Vamos, que está recién comienza. Por último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las encaleras. Y tras nuevas tequilas las ruedas se van pero son los nenes. Vamos, que está recién comienza. 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 ¡Santia Belcero! 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 ¡Continuamos! ¡Espectacular! ¡Toda franja! ¡Saludamos a la gente que ya muere! ¡Venganís! ¡Cambiente de Valldorga presente! ¡Venganís! 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 ¡Vengan! Soy un malo trabajador, si va a gringo lo que busque, que si me voy vuelto al cinto, va a deserrochar a buscar. Soy un malo trabajador, si va a gringo lo que busque, que si me voy vuelto al cinto, va a deserrochar a buscar. No le tengo miedo a las flores, ni le tengo a las acuerdos, se habré corrido fantasas, oye, que va a borrar la aldea. Soy un malo trabajador, si va a deserrochar a buscar. ¡Oh, Chaco! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Oh, Chaco! 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 ¡ Oh, Chaco! ¡Oh, Chaco! ¡Oh, Chaco! el futuro de esta fiesta el cariño para Agisar de su familia muchas gracias el santo manzo si señor salando el santo manzo al estilo de camino de Ando de los más bajo el dedo bajo el dedo bajo el bajo bajo el bajo y bajo el bajo 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 el bajo ahí va el pedido felicitaciones a esas colegas que están bailando ¡Bienso! 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 El servo sueguegui, sessao. ¡A los fin de la soñado! ¡Scapadeo! ¡Quien es solo! ¡Quien es solo! ¡Sing! 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 ¡Oye, chau! Sonando cortos y ganas ¡Buenísimo, hermano! ¡Ahí se va la primera vuelta, chicos! ¡Vamos a hacer eso! ¡Qué lindo! ¡Ahí estamos, chicos! ¡Buenas noches! Tenemos el privilegio de abrir este hermoso festival, esta hermosa fiesta ¡Qué lindo como la están pasando de 10! ¡Felicitaciones! Gracias a las parejitas, el hermoso recibimiento Hermanitos Pineda para todos ustedes Señoras y señores Nos despedimos Con nuestro simple homenaje hacia todas las madres presentes A esa viejita de piel arrugada De cabellos blancos que adornan su cara Es una estampita que llevo grabada Es mi madrecita Es mi madrecita Yo la quiero mucho Y le pido a Dios la conserve unida Tantos sufrimientos y tantos deseos Debes Debes comprenderlos Debes pararnos Debes pararnos Es mi madrecita Dime un besito 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 Jesucristo dijo a San Juan, el apóstol, que aquí tu madre debes cuidarla, que ella te ha llevado muy dentro de su alma, que aquí tu cuerpo te llevo en tu vientre, y debes quererla con todas tus fuerzas. Todos tengo que imaginarse de mi alma, que debes comprenderla, que debes pararla, es mi madrecita. Dimele un besito, dimele un abrazo, con amor sincero que no ganar. Dimele un besito, dimele un abrazo, con amor sincero que brota del alma. Dimele un besito, dimele un abrazo, con amor sincero que brota del alma. ¡Mierda, Mierda, Mierda, Mierda! ¡Oh! ¡Muy bien, está! La Virilía Sánchez ¡Muy bien, está! Por la final, señoras y señores, ha sido un placer compartir junto a ustedes esta noche. Vamos, que es como decir, comienza. Ahí quedamos el gusto. Vamos, que es como decir, comienza. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno, qué! ¡Aquí que prenderse más, cesá! ¡Oye, eso! 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 ¡Oye, eso!